En los años 90, si tú también eres de mi quinta y viste la televisión MTV, recordarás unos dibujos animados bastante ácidos acerca de dos protagonistas llamados Bibis en Badhead, dos cerebrolesos, dos que no sabría cómo identificar y cómo describir, pero dos nerds prácticamente que dialogaban acerca de cosas y que tenían diálogos de besugo. Y la verdad que la conversación entre Donald Trump e Elon Musk, lejos de parecerme a las conversaciones entre Bibis y Badhead, pero sí que me ha recordado, al menos por el semblante de ambos, a estos dos personajes. Así que he querido resumir en la miniatura de este vídeo, personificar el discurso, la entrevista entre Elon Musk y Donald Trump en una conversación a lo Bibis en Badhead. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar los puntos más importantes de esa conversación que, bueno, al final te diré si ha sido una conversación de besugo o realmente hay algo importante, relevante que podamos extraer. Venga, vamos con el vídeo. La verdad que sí, que si hay una semejanza que podamos hacer entre Elon Musk y Bibis en Badhead, no solo es la finisionomía de la cara de ambos, que podría así recordarnos eso, pero también es ese tipo de conversación fallida, sobre todo por parte de Elon Musk, que sabemos es notoria la dificultad que tiene a nivel de fluidez verbal, tiene una tartamudez importante, que entiendo que no es tanto fisiológica, sino que quizás se pueda deber a que su cerebro va a una velocidad tan elevada que se tropieza él mismo en los pensamientos y hace que finalmente no conecte bien la verbalización con las ideas que quiere transmitir. Tengo como la sensación que Elon Musk cuando habla está tratando de pronunciar con la voz algo que ya pensó unos segundos después, mientras su mente ya está pensando en otras cosas, ¿no? Y esto le provoca posiblemente esa tartamudez tan extraña que hace que muchas veces se pierda en la conversación, se pierda, no consiga desplegar bien sus argumentos, desplegar bien incluso sus preguntas, ¿no? Y eso desde luego no ha hecho fácil ni el entendimiento del público con respecto a esa entrevista y creo que ni siquiera ha facilitado un diálogo real entre Donald Trump y Elon Musk. Al igual que me pareció curioso, ¿no? Que personas con las capacidades y siendo tan pudientes como son y el alcance que tienen a ciertos niveles elevados de tecnología decidieran colgar una, realizar una conversación, una charla sin siquiera tener imágenes, centrando básicamente todo en la voz. Algo que, en fin, creo que no ha permitido, es más, todo lo contrario, ha agravado esa dificultad que podemos tener todos en entender a Elon Musk cuando habla y que, bueno, en el fondo, no sé, le estoy dando vuelta. ¿Por qué? ¿Por qué no quisieron grabarse físicamente? ¿Por qué no estaban en el mismo lugar? Bueno, podría haber sido un modelo podcast en, por así decirlo, en dos lugares diferentes. En fin, yo creo que disponen de la tecnología como para poder tener una conversación donde ellos puedan verse y ser fácil de hacer. No sé si es porque la conversación fue medio improvisada o tal vez, tal vez, al final la conclusión a la que he llegado es que posiblemente querían que fuera una conversación que fluyera entre los dos y no estar sometidos, quizás, a determinado reglamento, a la presencia de terceras personas que podían distraerles y ser algo, transmitir incluso la sensación de una intimidad, como si fuera una de esas conversaciones de teléfono de antaño, ¿no? El teléfono cuando el teléfono estaba atado a un hilo y no nosotros atados al teléfono, ¿vale? Y que, en fin, las personas pasaban horas y horas hablando por teléfono, intimando, ¿no? Profundizando los argumentos. Quizás hayan querido transmitir eso, ¿no? Lo sé, una cosa rarísima. Si tú tienes una idea de por qué no se han querido grabar, pues, en fin, te invito a que me compartas tu punto de vista. Pero vamos a ver los elementos más importantes de esa conversación. Bueno, voy a ponerte un vídeo que he extraído de una cuenta de Twitter que se llama Actualidad Española, Actualidad guión bajo, y que tiene una traducción bastante buena, contrariamente a algunas traducciones que he visto que han llevado a gente, como incluso a Rubén Gisbert, a realizar una serie de gazapos importantes cuando le atribuía a Donald Trump el hecho de que Donald Trump estuviera diciendo que no cree en Dios. Vamos a ver esta traducción que es bastante más, digamos, más fiel, ¿no? Y nos quedamos en los puntos más importantes. Después tendrás mis consideraciones finales. Fíjate que ya en la primera parte es importante lo que dice Elon Musk. A lo mejor no tenían imágenes debido a ese ataque que sufrieron, puesto que había muchos intereses en que esta conversación no se diera. Incluso por parte de la Unión Europea hubo lamentables cartas de amedrentamiento tremendo, tremendo. La Unión Europea cada vez más próxima al régimen dictatorial de Nicolás Maduro, tremendo. Pero bueno, más allá de eso, vamos al primer punto que para mí es importante de esta conversación. Ahorita de hablar en el mundo. Si tú no escuchas hablar en la normal manera. Y cuando hay un adversario interview, no uno es themselves en un adversario interview. Y esto es realmente aimed a open-minded, independientes votos que van a hacerse de manera central. Y así que tú puedes entender, ¿qué es lo que es lo que sea? A la conversación es un honor de Donald. Great, great to speak. We had a great conversation yesterday. As you mentioned yesterday, if we could just record that conversation and post it, it would have been excellent. I hope we can have something like that today. Bueno, lo primero, esto nos dice que tuvieron una conversación previa y por tanto pactaron, pactaron todos los temas que iban a hablar, cómo iban a hablar de ello, qué se iba a decir, qué diría cada uno. Por tanto, la conversación que vamos a tener delante es una conversación bastante enlatada y que, bueno, los dos han pactado previamente. Por tanto, que no se va a salir del guión, no va a haber ningún elemento que pueda, digamos, poner en incomodidad al otro. Y eso es importante. Es una conversación pactada sobre temas que se han elegido previamente. Creo que tenemos que empezar a pensar en la conversación. Y todo porque he colocado un Rasio de negra que los números de negra. Creo que es un malo. Y creo que es un malo. Y creo que es un malo. Un malo. Un malo. Y diámenes. Un malo. Un malo. El malo. El señor, el señor, el señor, el señor, el señor. El señor, 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 el Si podemos extraer un titular de la primera parte, el primer bloque de la entrevista, podríamos decir una bala y un millón de dólares. Sí, porque una bala se centra en lo que le ha pasado en ese intento de asesinato, donde describe con mucho detalle cómo escuchó el silbido de la bala que le hirió la oreja y de cómo además trató de ayudar a la familia del bombero asesinado extendiéndole un cheque de un millón de dólares que no le va a devolver la vida a esa familia de su padre, obviamente del marido de esa mujer, creo que tenía dos hijos, pero desde luego va a ayudarles a que su falta al menos no merme de manera inmediata la economía familiar. Por lo tanto, una bala y un millón de dólares. Y además quiero destacar la gran capacidad que tiene Donald Trump de implicar a las personas, nombrarlas, reconocerlas, darle un refuerzo positivo, porque habló básicamente de tres grandes colectivos. Los bomberos, por el valor, por lo que le ocurrió a ese bombero asesinado. Nombró también al francotirador, es decir, lo eficaz que fue con tan solo un disparo en abatir al asesino. Y después nombró a los médicos del hospital que le habían atendido. Y de los tres se extendió con palabras muy elocuentes, muy positivas, alabando, por ejemplo, de la persona que falleció, de que era un gran tramper, alabando de que el francotirador tenía una gran capacidad, algo que estaba preparado para hacer en un determinado momento, pero que una persona posiblemente nunca ha hecho y que de repente tiene que ser efectivo, eficaz. Y luego con respecto a los médicos que le atendieron y también fueron muy eficaces con medicarle. Y luego habla también de... hay tres chascarrillos interesantes donde Elon Musk le hace un cumplido diciendo que admira el coraje de Donald Trump, que sabiendo que estaban lloviendo balas, pues decidió levantarse y sacar ese puño con esa imagen icónica. Y que ahí Donald Trump dice que para él era importante transmitir la sensación a los demás, a los que estaban ahí, que él estaba bien y que no tenían que preocuparse por él. Por lo tanto, también un gesto de altruismo Donald Trump que transmite a través de esta oportunidad que le brinda Elon Musk en este chascarrillo. Y luego también otro chascarrillo hablando de que la inmigración ilegal le saldó la vida, porque fue precisamente cuando publicó un pantallazo, una imagen, un gráfico de cómo estaban deteniendo la inmigración ilegal, de todas las consecuencias de la inmigración ilegal. Él se volteó y al voltearse recibió la bala, pero que ese giro de cabeza que hizo para mirar al gráfico fue lo que básicamente le salvó la vida. De otra manera, la mala hubiese traspasado su cráneo. Y básicamente dice al final que fue un milagro y que fue un milagro de Dios, básicamente. Y de ahí es como pasan a tratar otro tema que es el de la inmigración ilegal, precisamente aprovechando ese gráfico y ese chascarrillo de que la inmigración ilegal le salvó la vida. Y pasando a la parte de inmigración ilegal, le reformula una frase o le parafrasea una frase y lo más que interesante, diciendo entonces se podía concluir que Donald Trump apoya la inmigración, pero lo que no apoya es la inmigración ilegal. Y a partir de ahí le brinda la posibilidad a Donald Trump de esplayarse bastante sobre el motivo por el que no apoya la inmigración ilegal. Y Donald Trump acaba cerrando el concepto alrededor de una idea casi, no sé si conspiradora, sobre el hecho de que hay muchos países que están abriendo las cárceles, están quitándose del medio a sus delincuentes para meterlos en la frontera de Estados Unidos para que entren en Estados Unidos. No sé realmente cuál es el alcance de esta especulación, pero bueno, Elon Musk crea básicamente el contexto para que Donald Trump explique cuál es su relato sobre la inmigración ilegal, pero creo que lo interesante y lo que devuelve una humanidad a Donald Trump, y una posición más allá de lo que es la demonización que se le hace desde otras esferas que ni reconocen, es el hecho de que Donald Trump no está en contra de la inmigración, sino que está en contra de una inmigración ilegal y desregulada. We have enemies on the outside and we have enemies on the inside. We have some really bad people in our government and people that are, and controlling of the people. I mentioned names, but I don't, I really don't want to give the credit, but we have some really bad, and I say they're more dangerous than Russia and China. If you have a smart president, a president that gets it, we are not in danger from those countries because they need us and they need our help. We force Obama, if you think about it, Obama and Biden and Bush to a certain extent, in all fairness, force Russia and China together. And if you're a history, first thing you learn is you cannot let Russia and China align. But then they also got, if you take a look, Iran and they have North Korea. That's, they call it the access of evil. In the old days, you had the access of evil. Here we have the access of evil. These are powerful countries, very heavy nuclear, which is the biggest threat. The biggest threat is not global warming, where the ocean is going to rise one to an inch over the next 400 years. The big, and you'll have more, you'll have more oceanfront property, right? The biggest threat is not that. The biggest threat is nuclear warming, because we have five countries now that have significant nuclear power and we have to not allow anything to happen with stupid people like Biden. Biden did something with Russia. There was no chance of him ever going in. And when I left, and then after I left, they started forming big armies on there, on the border with Ukraine. And I looked at that and I thought he was doing that because Putin's a good negotiator. I thought he was doing that to negotiate. But then Biden started saying such stupid... The third bloke is about the position of the United States and the president of the United States as the president that has to infundir respect, even to give fear, according to Elon Musk, to make that the United States become or become the police of the world. Elon Musk presents here the need of a president of the United States that has to be afraid of the other countries to make the other countries not to do things that are happening around the world. And Trump, basically, changes that role, that a role of president, that is, of the fear, a role of president that is made of respect, alegando that Biden and Kamala, even Obama, and, if you don't have to, even Bush, were presidentes that no one did not respect it. And, more, they did that China and Russia se alineasen. And, here, Donald Trump, that if you know the history, basically, what you can do is that China and Russia se alineen, and, less, even, to have in contra Iran and Korea North, because they also have power nuclear power. And, Donald Trump, that we are in a historical moment, quite complicated, where there are five great power nuclear power and that four, practically, are alineadas, you know, in contra of the United States. No, he said that so, but this is the conclusion that we can extract. And, a partir de aquí, basculan en todo lo que han sido las relaciones con Kim Jong-un, con el presidente de China, con Putin, en fin, con grandes mandatarios que se posicionan al otro lado de Estados Unidos, y su diferencia de cómo él ha tratado con ellos y cómo ha tratado Joe Biden, alegando incluso que, en fin, aquí se arroja Donald Trump el cierre del North Stream, entiendo del North Stream 2, ¿vale?, me resultó algo extraño, ¿no?, porque en esta semana se supo que quién voló el North Stream, básicamente, fue Ucrania, y esto de que Donald Trump cierre el North Stream, no sé a qué se debe, ¿no? El, en fin, entiendo yo, como del North Stream había dos, creo que era el que sufrió el atentado, si no recuerdo mal, es el uno, el que estaba funcionando, y el dos fue el que cerró Donald Trump, parece ser, para que después vino Biden a cerrar un oleoducto en Estados Unidos, ¿no?, que daba, creo, 40.000 puestos de trabajo, y que era un proyecto que había impulsado Donald Trump, ¿no? Y a partir de aquí, bascula, poquito a poco, a lo que es la relación con Ucrania, y la diferencia entre cómo ha gestionado la relación con Putin, sobre todo, Donald Trump, y cómo la ha gestionado Joe Biden. A partir de ahí, la conversación bascula sobre cómo el... los conflictos mundiales están encareciendo el precio de la energía y generando inflación. Aquí vemos las escabillas bastante interesantes, porque Elon Musk dice, hay que explicarle a la gente de dónde viene la inflación, y es del exceso de gasto de los gobiernos que se endeudan a través de políticas que muchas veces no son necesarias, es importante bajar el gasto. Y aquí es donde la conversación amigable entre Elon Musk y Donald Trump se mantiene en tono amigable, pese a que los dos tienen una posición muy diferente. Estamos hablando del propietario de Tesla, el impulsor del coche eléctrico, hablando con un futuro, un aspirante a presidente de Estados Unidos, que confía en la energía fósil, en el petróleo. Y aquí dice Donald Trump que hay que perforar, hay que perforar, hay que sacar más energía, y hay que seguir impulsando la energía del petróleo, y que básicamente hay que seguir manteniendo las políticas basadas en el combustible fósil. Y además le dice, ese chascarrillo es interesante porque le dice, Elon, yo sé que tú eres un fan bastante importante de la inteligencia artificial, pero tú sabes muy bien que la inteligencia artificial necesita de muchísima energía para funcionar. Y es cierto, una vez escuché que cada búsqueda que nosotros hacemos en Google, una búsqueda que para nosotros implica básicamente teclear unas cuantas letras y darle a una intro, consume en los servidores de Google el equivalente de poner a hervir un litro de agua. Yo no sé si esto es cierto, pero básicamente todo lo que nosotros hacemos, que parece ser que no implica un gasto de energía porque es inmediato, al menos no lo implica para nosotros, está siendo soportado por una serie de servicios que sí que gastan muchísima energía. Y a partir de aquí es cuando Donald Trump dijo, pero sí es cierto que podemos ir a reducir los costes de muchas administraciones y saca a reducir su negociación con el Air Force One, ¿no? Cuando tuvo que negociar, pero con Boeing, ¿no? Dice, con la empresa proveedora del Air Force One, diciéndole que, bueno, tenía que renovar el contrato. Y él dijo que no lo renovaría. Ellos le dijeron de Boeing que hasta incluso ese avión era más sofisticado que el propio avión de Donald Trump, el avión personal de Donald Trump. Y Donald Trump se mantuvo una semana diciendo que no iba a pagar esa cantidad y que entonces en ese transcurso, al final, pues la negativa de Donald Trump, que es un buen negociador, dice Donald Trump que consiguió rebajar el coste de ese contrato más de un millón de dólares, si no me equivoco, 1,6 o 1,7 millones de dólares que consiguió bajarlo, ¿no? Bueno, da ver un poquito el talante, ¿no?, de negociador de Donald Trump, que en todo caso defiende una tipología de energía bastante diferente de la de Elon Musk, pero que argumenta muy bien cuál es su posición y que además le permite hacer un halago a Elon Musk agradeciéndole incluso que le permita expresar su opinión en una conversación amigable, porque al parecer, bueno, con los periodistas no tiene ese trato para poder explicar las cosas porque los periodistas van buscando la noticia, van buscando también la confrontación, ¿no? Muy interesante esta parte que además explica la necesidad de esta conversación, ¿por qué esta conversación? Para permitir a Donald Trump básicamente expresar ideas de forma amigable sin tener el enfrentamiento constante de los periodistas que o buscan la noticia o buscan las cosquillas, por así decirlo. Y básicamente de ahí pasan a lo importante que es impulsar una educación, una educación fiscal, reducir los impuestos, entran en una quinta parte, que es esta de los impuestos de la educación a los ciudadanos, y sacan a relucir incluso a Javier Milei, diciendo que, bueno, Javier Milei se está haciendo portavoz del MAGA, Make America Great Again, este acrónimo MAGA, en Argentina, que sería Make Argentina Great Again, y que lo contraponen al modelo de Venezuela, otro país muy rico que, sin embargo, ha ido empobreciendo claramente a los ciudadanos. Y, bueno, aquí lo que hacen ver es que hay un viento de cambio, el intento de crear un nuevo eje con este triángulo, Musk, Milei, Trump, a que quieren posiblemente añadir Venezuela, que es otro país con grandes recursos, que sería prácticamente Argentina, Estados Unidos y Venezuela, los tres grandes, podrían ser, en la eventualidad de derrocar a Maduro, los tres grandes impulsores de un nuevo eje productivo a nivel mundial. Y poco a poco con esto basculan hacia la situación interna del país de Estados Unidos a nivel fiscal, comentando Trump el ejemplo negativo de California frente a Texas, donde en Argentina, pues en Argentina, en California, de California se marcharon muchísimas empresas a Texas en los últimos años por una cuestión básicamente fiscal. El mundo, donde hay el sol, pero yo creo que, y no entiendo, porque no es mi mundo, pero yo creo que esto sería algo que me parece interesante. La una cosa que no entiendo es que la gente habla de global warming o que habla de cambio climático, pero no habla de agua, y para mí, eso es un problema que sea un problema, porque tú tienes, como dije, cinco países, donde hay un gran nuclear, y probablemente otros son que están ahí, y eso es muy peligroso. Es que es donde necesito un gran presidente de una persona que sea un presidente, porque no quieren tener esta proliferación, pero tú tienes cinco países, y China es mucho menos que nosotros, pero no quieren tener que verlo, pero no quieren tener que verlo, Rusia y nosotros son número uno, y China es más allá, pero están creciendo a nivel que no te vas a ver muy rápido. Es que van a ver, 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 pero para mí, el problema es no climate change, y todo es un problema, pero es un problema, pero para mí, el problema es el nuclear power, el poder de nuclear es tan grande, y cuando me talk about I'll prevent World War III, pero la verdad es que la verdad es que no hay que, después hacer un amago de vuelta al tema energético, de la energía, hablando de la energía nuclear, dice Elon Musk que está subestimada, mejor dicho, y sobreestimados los efectos negativos, ahí se encuentran bastante de acuerdo y alineados los dos, y finalmente sobre la descarbonización, Elon Musk que dice, bueno, hablando de sus modelos de coche Tesla, que son muy sexy, etcétera, etcétera, pero que, bueno, efectivamente, lo que no se puede permitir que, digamos, sea el contribuyente quien pague la factura de esta transición, que es una transición que es necesaria, que no se sabe para cuánto tiempo tendremos las reservas de petróleo, pero que se podría hacer esa transición de momento, sin que ocupara necesariamente, o implicara los bolsillos de los consumidores, sin que afectara en ese sentido a los consumidores, pero para que a nivel de I más D más I, se pueda invertir y se pueda mejorar la eficiencia energética, cosa que, sin embargo, no se está haciendo, se está haciendo ahora mismo este cambio muy repetido, muy abrupto, y sobre todo pesando en, digamos, toda la inversión, básicamente, en los bolsillos de los consumidores, ¿no? Y a partir de aquí entran en el tema del lawfare, y vamos a ver qué es lo que dicen, un tema de la justicia. Y la verdad que, cuando inician a hablar de lawfare, asocian todo esto con la izquierda, la izquierda radical, se nombra Bernie Sanders, un político de extrema izquierda americano, Kamala Harris, sus políticas, las nefastas políticas de, estoy leyendo aquí cosas que he apuntado, las nefastas políticas de California, y finalmente se cae en el tema de la Unión Europea, la carta que ha recibido Elon Musk de la Unión Europea, con ese intento de censura, hacia dónde viajamos, se pregunta Elon Musk, a la vez que dice que sería una buena noticia de que Donald Trump fuera presidente de los Estados Unidos, porque confía en que él liberalice todo esto, y que no amedrente, no censure, no condicione tanto la libertad de opinión, y digamos, la libre circulación de ideas, tanto a nivel de calle, como a nivel mediático, a nivel de redes sociales. Los Estados Unidos en negocio, nosotros, en una forma diferente, NATO, protegerlos, y si construyes un carro en los Estados Unidos, no lo vayas en Europa, no lo vayas en Europa, es imposible. La misma cosa con nuestros agricultores, que es muy difícil hacer. Tenemos un déficit de 250 millones de dólares, que la gente no sabe, suena muy bien, la Unión Europea, pero les voy a decir, no son tan difíciles como China, pero son malos, y les les voy a saber, y eso es probablemente por eso que te notificaron. No, no tratan nuestro país, nosotros los defendemos con la Ucrania, así que estamos en por 250 millones, and they're in for about 71 billion, and they have the same size. If you add up the European nations in terms of an economy, it's about the same size, what do you say is us, and they're in much greater risk. They're right there. We have an ocean separating us from, in this case, the enemy would be Russia. It used to be for the Soviet Union, but let's assume they're close enough. What happens is, they're in for 70-something million, I think even less than that, a billion, and we're in for about 250 billion, and it could be a lot higher than that. And I say, why aren't you going to equalize? Why aren't they paying what we're paying? And it's much more important for them because of the fact that they're right near there. They're all in that location. We're not. But they should, and I did it with NATO, there were only seven countries that were paid up in NATO out of 28 at the time. And it was the United States subsidizing NATO, tremendously subsidizing NATO. And I said, I went in and I said, you've got to pay up. If you don't pay up, I'm going to defend you any longer. I took a lot of heat. What happened? Billions and billions of dollars came flowing in. Yeah, I think a lot of the public isn't aware of the fact that the United States pays a disproportionate share of the NATO expenses. And then we can take an advantage of on trade. So think about it. The point of NATO is defending Europe. And it's OK. Why is the United States paying disproportionately more to defend Europe than Europe? That doesn't make sense. That's unfair. And that is an appropriate thing to address. When you talk about cost cutting and savings and everything else, honestly, look. And when we talk about Europe, we're going to talk about the most interesting of the conversation from my point of view, because we see the vision that Donald Trump of Europe, which is a vision that we have to help to understand very well what is our position, which, maybe, we are europeans, we are in the middle of the world, as well as the Americans, as well as the Chinese or the Russian. So, of course, Donald Trump says, let's see, we're going to be financing in the Ucrania-Rusia where they have it at the side. We have an ocean of the middle of the world, but they would be the first of the people who try to to get well with Putin, that they try to the way diplomatic that they try to even to protect military if it was necessary. And we are subvencioning. I wanted to keep the OTAN for that reason. Because basically what we are the the people that were the OTAN who in the United that now are 28. It's a situation in which Donald Trump quiso salir in its moment because he thinks that the OTAN is an organization that is financed by USA and are basically working from companies of security to Europe. They are the European Los europeos, sí, quieren que tienen que confiar en sus propios medios porque son un entorno económico prácticamente, que es un polo económico igual que Estados Unidos, que tiene unos beneficios y que tienen de alguna manera que financiar su propia seguridad, ¿no? Eso es lo que yo extraigo de la posición de Donald Trump y luego aquí en la parte importante, ¿no? Y dice que básicamente ahora mismo las administraciones que están gobernando bajo el impulso, la batuta de Biden barra Kamala Harris, son las administraciones que no son smart, no son, digamos, amigables, no son inteligentes, no son agudas y no son capaces de negociar. Van con los derechos por delante, pero claro, dicho por una persona que es un hombre de negocio como Donald Trump, que dijo, bueno, yo me senté con Kim Jong-un, ¿no? Con el mandatario de Corea del Norte y yo lo considero una buena persona, ¿no? Claro, aquí da a ver un poquito el talante de hombre negociador, de hombre de negocios de Donald Trump, que es muy diferente del talante de burócrata que va con los derechos y con las cartas, ¿no? De los derechos por delante. Donald Trump lo que busca es llevarse bien con las personas para llegar a acuerdos, a negociaciones, en un mundo, sí, quizás, más patriarcal, donde los negocios lo hacen de hombres a hombres, pero donde al final, en ese carácter más primitivo del ser humano, que es donde se toman realmente las decisiones, esas características son muy positivas, son características que hacen que, al final, las personas lleguen a entendimiento, puedan dialogar, ¿no? Y claro, Donald Trump dice, ¿y ahora quién puede dialogar? En Europa, ¿quién puede dialogar con Putin, con Zelensky? Lo han dejado todo a unos niveles que es prácticamente imposible poder avanzar cualquier tipo de conversación, ¿no? Entonces, claro, es interesantísima esta parte porque dentro de lo que es el espíritu, digamos, más deprimante que se le puede atribuir a Donald Trump, también se le puede atribuir dentro de ese espíritu esa misma capacidad de diálogo, de llevar la conversación en un plano que haga que las cosas puedan suceder y que las personas puedan llegar a acuerdos, tal como sucede en el comercio, en el libre comercio y en los negocios, y tal como no sucede cuando los tratados, ¿no? Entre los países se ponen por delante a través de normas, de derechos, de cuestiones más racionalizadas que hacen que las personas no se comprometan entre sí, ¿por qué? Porque lo delegan todo, lo abogan todo a normativas, a burocracias que hacen que no haya ningún compromiso entre las personas. Cuando no hay ningún compromiso entre las personas, los negocios no avanzan, ¿no? Es interesantísima esa parte donde se ve que ese carácter de hombre de negocios de Donald Trump es quizás lo que el mundo necesita para que se pueda llegar a entendimiento, se pueda llegar a dialogar con personas como Putin, como Kim Jong-un, como el presidente también de China, ¿no? Es decir, estamos hablando de que en el fondo el eje, digamos, enemigo de Occidente es un eje que necesita un diálogo y con el que hay que llevarse de otra manera y que Occidente está dinamitando a través de una burocracia racionalizada con la que pretende, de alguna manera, que esas personas se amolden y se adapten a ese tipo de criterios que no van con su cultura, que no van con su forma de administrar los países, ¿no? Y posiblemente esto nos da a ver cómo Europa y esta América, este mundo, poco a poco, está causando tanto daño precisamente porque se ha desconectado de lo que es el respeto de otro tipo de culturas, de otro tipo de forma de llevar los negocios el diálogo que no atiende necesariamente a esa cultura woke y que como no atienden a esa cultura woke, la cultura woke los criminaliza, les señala y trata de provocar la cancelación precisamente de esos principios, ¿no? Quizás el momento histórico al que hemos llegado no es más que la conclusión, el confluir de una serie de principios que nosotros hemos asumido desde Occidente que son buenos, pero que hemos tratado de imponer a otros países que van con otros y que mientras no hagamos un trabajo de aceptación de que el mundo pueda funcionar en base a otros principios que no necesariamente sean los woke, entonces se mantendrá esa fractura, una fractura que a día de hoy está causando tanto problema como es el calentamiento nuclear del que habla Donald Trump y que le preocupa tanto a Donald Trump más que el calentamiento global. En el fondo dice que los burócratas demócratas, los demócratas, burócratas, los woke básicamente no están en condiciones de poder conversar, de tener una conversación con personas diferentes, con personas que atienden diversas culturas, que tienen valores diferentes, ¿no? En el fondo, Trump y Musk lo que, y aquí voy a las conclusiones de este vídeo, lo que demuestran en esta conversación es que si algo ha caracterizado la evolución del ser humano ha sido el comercio, que gracias al comercio y al intercambio de bienes de manera libre, de manufacturas, el ser humano ha podido evolucionar a lo largo de los años y ha tenido, desde luego, en los últimos 100 años una evolución exponencial respecto a otros miles y miles de años. Creo que hemos avanzado en 100 años más que en 14.000 años, según un estudio del MIT que vi publicado hace unos cuantos años, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se consiguió todo eso? ¿Cómo se consiguió todo ese crecimiento? En base a, básicamente, intercambiar bienes y servicios por dinero, sin mirar, sin juzgar quién te estaba vendiendo ese bien, cómo lo estaba produciendo, qué tipo de cadena productiva había puesto en marcha, sin juzgar si estaba utilizando una cosa u otra, sin mirarle, por así decirlo, en su propia casa y valorar si aquello que estaba haciendo era acorde o no a nuestros principios. En el momento en el que entró el concepto de lo que se llama responsabilidad social corporativa y todo lo que es la cadena de intereses que juzgan moralmente a quién te vende y fabrica algo, hemos iniciado a apuntar el dedo en contra de determinados productores porque producen de una manera, determinados comerciantes porque comercian de otra, etcétera, etcétera. Hemos iniciado a poner muros, a poner barreras, a decir, tú no, tú sí. Incluso a aceptar a aquellos que nos venden las cosas más caras porque lo hacen garantizando una cadena, digamos, de suministros y de valor que es mucho más acorde a nuestros principios y nuestra moralidad. En el momento en el que se cargó de tanta burocracia, se cargó de tanto juicio al que fabrica, en lugar de simplemente comprarle un bien porque nosotros lo necesitamos sin mirar mucho más allá, iniciaron los problemas, iniciaron las barreras, iniciaron las prohibiciones, iniciaron los recortes, inició la censura, la señalización, la cancelación. Y aquí como hemos llegado a este mundo en el que básicamente es imposible, se convierte en imposible, dialogar siquiera con alguien cuando ese alguien está produciendo, está haciendo, está tomando decisiones en base a unos valores, unos principios que nosotros no compartimos. Y esa cultura de la cancelación llevada a la política, a los negocios, es como está generando un mundo fracturado, fragmentado, que es incapaz de dialogar para llegar a acuerdos sobre cuestiones importantes. Y es como al final todo se polariza, todo se lleva al extremo y ese extremo se convierte en un conflicto que es irresoluble, que es prácticamente imposible de resolver. Y es cuando llegan nuevamente los hombres de negocio, como Donald Trump, como Elon Musk, que devuelven al comercio su esencia, es decir, intercambio de bienes sin mirar, tanto en juzgar moralmente quién lo está produciendo, cómo lo está haciendo, etcétera, etcétera, es cuando nuevamente las personas pueden iniciar a dialogar, se quita la cultura de la cancelación y las personas pueden nuevamente volver a comercializar, los países pueden volver a comercializar los bienes y, bueno, se puede volver a comprar incluso petróleo a Rusia sin tantas sanciones porque está haciendo algo que no nos gusta, ¿no? Yo creo que resume muy bien esta última parte de la conversación entre Donald Trump y Elon Musk. en el callejón sin salida en el que nos hemos puesto en Occidente, atendiendo a todos estos principios añadidos con los que hemos cargado, de los que hemos cargado el comercio y la libre circulación de bienes y personas en el mundo. Y creo que, en el fondo, lo que dice Donald Trump es cierto, esto se puede resolver abatiendo todas esas barreras y teniendo nuevamente como mandatario de los países personas que simplemente buscan el libre comercio, buscan ese intercambio de bienes sin mirar tanto a juzgar qué país es este, qué está haciendo con los derechos humanos, por qué este sí, por qué este no, y entonces poner barreras. En el momento en el que se ponen barreras se pierde la capacidad de dialogar. Y esa es la conclusión a nivel de análisis psicológico que puedo extraer de la conversación entre Trump y Musk, dos hombres de negocio que tratan de devolver al mundo lo que es el espíritu libre del comercio, que es lo que puede devolver la paz, el progreso real y la convivencia entre pueblos que se está cargando precisamente, se está encargando de cargarse precisamente esta cultura woke, esa cultura de la cancelación, esa cultura de los stakeholders de la responsabilidad social corporativa, que al final no hace más que poner trabas al diálogo, a la conversación y al comercio entre personas. Este es mi personal punto de vista, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú al respecto. Te dejo para eso la caja de comentarios para que expreses tu punto de vista. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita de sí y nos veremos en un próximo vídeo.